Y cuatro hombres que fueron captados a través de cámaras de seguridad mientras ellos acometían a empleados de un depósito de hielo, esto sería en el departamento de Santa Ana, ya fueron capturados por la Policía Nacional Civil y veamos más detalles en la siguiente nota. Cuatro hombres que fueron captados por cámaras de seguridad mientras acometían a empleados de un depósito de hielo en el departamento de Santa Ana fueron capturados por la Policía Nacional Civil. Según los informes de las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto, pero los ladrones ya fueron capturados y han sido identificados como José Carlos Escobar Cruz, Vladimir Alexander Barrera Barrera, Gregorio Giovanni y Andrés González Sánchez. La corporación policial dijo que las capturas las realizaron en los municipios de Soyapango, Hilo Pango, Cojutepeque y San Juan Opico. Estos serán procesados por robo agravado y agrupaciones ilícitas. El día 11 de agosto, estos sujetos siguieron al encargado de la hielería. Luego que retiró dinero de un banco al llegar a la hielería, dos de ellos le robaron a punta de pistola, mientras los demás los esperaron en dos vehículos que ya fueron incautados, informó la corporación en su cuenta de X. Informo, para ITV Noticias, Samuel Barrios.